Hola, bienvenida y bienvenido de nuevo a mi canal. Bueno, en esta ocasión os voy a traer un vídeo que va a consistir en realizarme una pequeña mecha, ¿vale? Veis que ya están mis mechas crecidas, ¿vale? Y he decidido esta vez hacérmela yo, a ver qué tal me sale. Bueno, pues para hacer la mecha necesitamos pues un tinte. Yo en esta ocasión he cogido este, que aunque ustedes pueden elegir la manga que queráis, he elegido este porque como yo tengo el color de pelo castaño oscuro, pues para que me suba bastante, ¿vale? Se ha pagado una mechita así bastante rubita porque este sube siete tonos, ¿vale? Ya os digo, la primera vez que lo voy a hacer no sé cómo va a salir la cosa. Bueno, a ver si me hago un estropicio. También vamos a necesitar un cepillito de este, una paletita de tinte, ¿vale? Que te va a ayudar con la punta que tiene para ir separando los mechones. Papel al bal. Y un bol. Y luego finalmente una pincita para cogerlo todo. He cortado papel al bal, ¿vale? Lo he doblado por aquí y esto me va a servir a mí para hacer, para terminarme los paquetitos, ¿vale? Lo he doblado por aquí y lo he doblado por aquí y lo he doblado por aquí. Lo he doblado por aquí y lo he doblado por aquí y lo he doblado por aquí. Pues no quitarle paquetitos. Repos travelerera a él. Voy a hacer intenciones de la finita, ¿vale? Ya está. Ya está. ¡Suscríbete! 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 Como veis me he quitado los guantes pues con los guantes yo no puedo trabajar No me quiero meter mucho adentro para no hacerme ahí. Miren, esto es muy poquita, muy poquita, bien chavales, porque la primera vez que hago estas cosas no quiero estropear mucho el pelo, bueno, vamos al siguiente. Seguimos. Bueno, creo que lo voy a dejar aquí, ¿vale? Como es que no hacerme más mecha porque estoy súper asustada. No, 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 no. Se va poniendo este color naranja. Bueno, perdonad por qué es decir maquillar, pero ya que me he aprovechado, me he quitado ya las mesitas, ya me he quitado el maquillaje y demás, ¿vale? Este ha sido el resultado, ¿vale? Ha sido muy sutil, muy sutil. A ver que veáis. Se han quedado un poquillo naranjita, pero bueno, pero para hacer la primera vez que me lo hago, no está mal, ¿vale? Bueno, pues nada. Esta ha sido mi experiencia, ¿no? Con las mechas. Creo que lo repetiré, que mejor iré a un sitio que me lo haga porque me ha costado un poco de trabajito. Pero bueno, no está tan mal como creía. Me ha quedado un pelín más rojillo, pero no está mal. Bueno, chao. 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 Chao.